Buen día amigos de Rumbo a la Aventura, es un placer saludarlos nuevamente. Hoy vamos a recorrer juntos toda la costanera de Mar de Plata hasta el bañario Acantilados. Nos vemos en este hermoso viaje. En este video les voy a dejar el audio original para que ustedes lo vivan como si estuviesen ahí presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Feria de Artesanos Torrón Varese. Gracias. 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 Hasta acantilados. Gracias. 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 Bueno amigos. Ahora vamos a ir hasta las colleras sur a ver los lobos marinos. Gracias. 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 Bueno amigos. Acá estamos yendo al sector de balnearios. Vamos a recorrerlos dentro de un ratito. Y vamos a ir a ver la playa de acantilados, playa serena. Así que. Seguimos en viaje. Bueno amigos. Cabe destacar que estamos en el mes de noviembre, finales de noviembre ya. Los balnearios se están preparando para la temporada 2024-2025. Y ya estáis en cualquier lugar. Universidad y trabajaba en el mundo. Los balnearios en el mundo de la nuevo. Metáfora en el mundo, nueve y después la una vez en el mundo. Y ya estáis en la vida, traído y ten yepyos. Bates y luego. Ya estáis en el barrio. La noche. Un un gran hora o de las manos. Y ya estáis en el barrio. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.